Tú me dejaste bajo cero y yo me puse de primero No niego que aún te quiero y me desespero Cuando me llega un mensaje tuyo, ¿dónde está mi orgullo? ¿Cuándo más necesito de él? A los amores yo les pulo, pero siempre duro Aunque ansiedad de volverte a ver Creo que lo haces de maldad No te importa saber cómo me va Quieres verme jodido Ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad Me mata la curiosidad Diablo, qué castigo No pierdo ni gano contigo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Te volviste frío en el fuego Como hombre yo perdí mi ego Me desarmaste como un lego Me dejaste pa' luego Pero siempre Me desenfoca a ver un mensaje tuyo ¿Dónde está mi orgullo? Cuando más necesito de él A los amores yo les pulo, pero siempre duro Qué ansiedad de volverte a ver Creo que lo haces de maldad No te importa saber cómo me va Quieres verme jodido Ahora que yo estoy pa' lo mío No sé si lo haces de maldad Me mata la curiosidad Diablo, qué castigo No pierdo ni gano contigo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Estoy en el limbo Si no llega un mensaje tuyo ¿Dónde está mi orgullo? Cuando más necesito de él